Comenzamos con una dolorosa historia que confirmaron hace minutos en Norte de Santander. Dos niños venezolanos que padecían del mal de Chagas murieron en un hospital. Su hermana de 12 meses también había fallecido en el estado Táchira. Otro niño está en cuidados intensivos por la misma enfermedad. Familiares de los menores denuncian que por un trámite administrativo no se habría autorizado con rapidez el paso de los niños a la unidad de cuidados intensivos. Jorman Leal, adelante con su reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un nuevo hecho en luta a una familia colombo-venezolana. Pues esta vez se trata de unos niños quienes sufrían del mal de Chagas en Venezuela. Fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta para buscar atención médica. Estos hermanos, cuatro en total, tres de ellos perdieron la vida. Uno de ellos ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos esperando la atención médica. La situación es desgarradora, pues esta familia en menos de 15 días ha perdido a tres de estos cuatro niños. Una familia colombo-venezolana perdió en menos de 15 días a tres de sus cuatro hijos que padecían el mal de Chagas. Solo queda uno que está con vida y su estado es crítico y permanece en la UCI del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta. Ya presentaron deficiencias en salud bastante complicadas. Los niños quienes llegaron a Cúcuta desde el estado Tariva en Venezuela buscando atención médica tuvieron que esperar varios días para que la EPS autorizara el traslado a una UCI. Infortunadamente, durante la espera perdieron la vida. Los mismos médicos solicitaban la UCI porque se requería, era para poder evolucionar con los niños. No fue posible. A través de un comunicado, el Instituto Departamental de Salud confirmó que los menores fueron atendidos en el municipio de Chinacota y posteriormente trasladados a tercer nivel de complejidad en el hospital Erasmo Meos de Cúcuta por el mal de Chagas. Las autoridades de salud aseguran que en Norte de Santander no se han presentado brotes del mal de Chagas. En urgencias del hospital se encuentran los abuelos de los menores por el mismo diagnóstico.